Bien, entonces, número uno, hacer listas. Por ejemplo, yo hago eventos de catering. Entonces, cada vez que hago un evento grabo y pongo catering para cumpleaños, para matrimonios, para lo que fuera. Si tengo productos igual, puedo hacer con Windows Voyager un video, pero directamente de imágenes, en transiciones. Lo importante aquí es que una vez que yo hago un video, en el que fuera, empiece a trabajar el tema de etiquetas. ¿Qué sucede aquí? YouTube lo va a viralizar en la medida de que tú pongas un texto que esté debajo. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, imaginemos, tú haces tours. La gente ve el video, pero a lo mucho ve el título. Y de repente, un poquito, el texto que aparece acá. Ese texto puede ser grande. En este caso, mira todo lo que tengo de texto. Pero solamente se ve una pequeña partecita. Es esta parte de acá. Entonces, hay que trabajar acá para que en esa parte salga lo fundamental. ¿Quieres hacer un negocio? ¿Quieres irte de viaje? Llamar. Para que después la gente recién haga esto de acá. Porque un problema que tiene YouTube es que, a diferencia de Facebook, es un poco más difícil que la gente vaya después a tú, a tu página. Entonces, tenemos que ver técnicas para que justamente se logre eso. Lo otro es de que cuando tú configuras el video, puedes poner etiquetas. De tal manera de que cuando la gente haga búsquedas, se refiere específicamente, en este caso, a agencia de viajes. Por ejemplo, ¿correcto? Que se pueden trabajar. Bien. ¿Qué más? Otras cosas adicionales. Ya son un poquito, digamos, más específicas. YouTube te permite... ¿La entrada de este segundo está en Invesco o en mi empresa propia? ¿O en ambos? ¿Cómo es como la policía de este segundo? Sí. En todos, pero en mi empresa propia y en Invesco también. Sí. Ya, ok. A ver, vamos a poner un video. Ok. Bien. Entonces, ¿qué sucede? De repente, o sea, cosas, digamos, simples, ¿no? Por ejemplo, tú puedes poner el logo de tu canal. Digamos, lo cual es básico. Bien. Tú puedes subir... YouTube te permite subir un video de cuatro segundos. ¿Para qué es ese video de cuatro segundos? Es para que tú le generes una máscara a todos tus videos. Entonces, tú has filmado, por ejemplo, eventos, has filmado productos, has filmado entrevistas o lo que fuera. Pero si tú ves un canal profesional, ¿qué hace el canal? Tiene una entrada, ¿no es cierto? Entonces, esa entrada, ¿no? Tú, 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 con sonido todavía y ahí sale nada más. Entonces, en Windows Movie Maker, haces una imagen, digamos, le pones un sonidito fuerte y que dure cuatro segundos. Ese video tú lo subes y lo seleccionas para que aparezca en todos los videos. Entonces, cuando ustedes entran a un canal como el nuestro o cualquiera de los otros que van a ver, van a encontrar que siempre hay un video de entrada. Y justamente es porque... Y de tres segundos nada más. Uno, dos, tres y se va. Entonces, de alguna manera ese video, uno, primero que genera que se vea más corporativo el canal en YouTube. Y segundo, que también le dice a la gente de qué cosa eres. Porque mucha gente ve videos, les gusta, pero nunca enlazó, ¿qué cosa? ¿El video con qué? Con un negocio. Porque nosotros no estamos acá para hacer este, digamos, espectáculo ni nada. Lo que queremos nosotros es hacer negocios. Entonces, queremos trabajar que YouTube sea un mecanismo también para que la gente entre a nuestra página web. De esa manera se tiene que trabajar. Otra opción que también te permite YouTube es de que tú puedas poner los videos importantes cuando te terminas de reposar un video tuyo. ¿Qué significa eso? Imaginemos de que vieron un video nuestro y tú, de alguna manera, cuando finalices el video, ¿no te has visto que aparecen otros videos acá? Cuando haces un video, en general, después aparecen otros videos. Ya. Tú puedes seleccionar los videos más importantes para ti. De esa manera, te puedes hacer videos de quiénes somos, nuestros productos, nuestros clientes. Y eso puede funcionar. Otra cosa que también es muy útil es poner casos de éxito o poner clientes, entrevistar a clientes, testimonios. A la gente le gusta mucho eso de ahí. Que también puede servir. Y se puede trabajar. La otra función es de que cuando tú pones un video, digamos, es un video de clase, ven, el video aparece acá sin máscara. No sé si lo ven ustedes acá. Agarra cualquier parte, digamos, del video. Hay una opción para que tú puedas elegir en qué parte, qué segundo del video se muestra acá, lo cual es genial. Pero una cosa que nosotros hacemos es le creamos máscaras. Tienes que entrar a cada uno de los videos. Eso está en Invesca, ¿no? Sí, en ambos. Pero si pones cargar más, ahí aparecen unos que tienen máscara. Ya. Entonces, lo que haces acá es de que la gente, en vez de que vea, digamos, estos videos recién se han grabado, por ejemplo. Entonces, está sin máscara. Pero estos de acá tienen máscara. Entonces, de alguna manera se ve más ordenadito. Que es una máscara. Simplemente cuando creas el video, puedes subir una imagen. Que de alguna manera va a reemplazar un pedazo del video cuando la gente lo ve. Correcto. Y de esa manera, YouTube puede ser una alternativa también para que tú puedas generar clientes.